Música Estamos acá en la cancha de escarabajo desde las 3 de la mañana, el centro se abrió a las 6 de la mañana, hemos tenido mucha receptividad de la gente, es muy fácil venir a votar. Llegué aquí a 8 y 20 de la mañana, pasé al centro de votación, el proceso es muy rápido, es fácil, se marca una sola opción, opción votar, todo. Aquí le hacemos la invitación a todas las personas, yo llegué como a las 7 de la mañana y salí a las 7 y cuarto, y una vez salí fue Tommy Demi. No tengamos miedo de votar, eso es para toda la gente. Música